Que te quiero amar Me cansé de no tener tus labios cerca Y no se puede ni pensar Y que en mi mente tú estás Dime por favor Si volvería a sentir tu cuerpo Otra vez dame una señal Que yo quiero otra vez enamorarte Enseñale al destino lo que tú sabes hacer Si somos líneas que se cruzan O se acaban de torcer Baby tú y yo tenemos una historia Me acuesto y pienso en ti Si cae alguna estrella Le digo que tu piel Jamás borren mis huellas Me acuesto y pienso en ti Si cae alguna estrella Le digo que tu piel Jamás borren mis huellas Que te quiero amar Me cansé de no tener tus labios cerca Y no se puede ni pensar Y que en mi mente tú estás Dime por favor Si volvería a sentir tu cuerpo Otra vez dame una señal Que yo quiero otra vez enamorarte Y lo siento por si te hice daño Y lo siento por si te hice daño Jamás olvidaré los cuatro años Hoy te respeto por lo que eres Espero que encuentres al hombre que quieres Me porté mal Te lastimé Dime qué hacer Tú estás con él El vacío es tan grande Que quedó en mi corazón No te alejes de mi lado Te lo pido mi amor Nadie, 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 nadie Sabe Lo que entiende Hasta que en un segundo Se da cuenta que nunca va a volver No, no, o sea, no Que te quiero amar Me cansé de no tener tus labios cerca Y no se puede ni pensar Y que en mi mente tú estás Dime por favor Si volvería a sentir tu cuerpo Otra vez dame una señal Que yo quiero otra vez enamorarte Nachito Music, baby